En Corea del Sur ya son 22 los fallecidos por el incendio en una fábrica de baterías de litio. Ocho personas están heridas y hay un desaparecido. Es el incendio en una fábrica de baterías de litio en Corea del Sur, en una ciudad a 45 kilómetros de Seúl. Como indica este bombero, han muerto 22 trabajadores y hay un desaparecido. 20 de los fallecidos son de diferentes nacionalidades extranjeras, la mayoría chinos. Oka, dueña de un restaurante al lado de la fábrica, dice que los empleados comían diariamente en su local. Este testigo dice que oyó un ruido muy fuerte, como disparos. La principal hipótesis con la que trabajan los bomberos es que una explosión de una batería podría haber generado una reacción en cadena. En el interior del edificio hay en torno a unas 35.000 baterías. El ministro del Interior surcoreano ha instado a las autoridades locales a dar apoyo y el mejor tratamiento médico a los ocho heridos. Los bomberos tardaron cuatro horas en extinguir el fuego y la investigación de la catástrofe continúa abierta.